Holly Saunders, pareja de Oscar de la Hoya, creará liga deportiva con sexys mujeres en topless. Holly Saunders es una exgolfista, empresaria y presentadora de televisión que ahora es también conocida por ser la actual pareja del exboxeador Oscar de la Hoya. A sus 36 años es toda una sex symbol en las redes sociales y ha causado furor por su más reciente anuncio de crear una liga deportiva con llamativas mujeres que jugarán partidos de distintas disciplinas en topless. La también modelo se valió de su cuenta oficial en Instagram para informar sobre el proyecto Exposed Sports. Imagina a tus chicas favoritas de Instagram compitiendo cara a cara, sudorosas, aceitadas. Eso es lo que estamos haciendo en Exposed Sport, escribió junto a un video donde se le ve practicando su mecánica de tiro de golf. Saunders cuenta con casi 700 mil seguidores en Instagram y recientemente se creó una cuenta en esta red social con toda la información sobre este proyecto. En la biografía del perfil se deja entrever ya de qué se trata. Cuenta de Instagram para la liga deportiva más caliente de modelos. Por favor, DM para formar parte de la acción. Competencia comienza abril 2023 en el escrito que se lee en la descripción. El perfil ya acumula casi 20 mil seguidores y 7 publicaciones entre las cuales muestra las posibles distintas disciplinas. En uno de ellos se ve a Saunders jugar ajedrez mientras deja caer su blusa. En otro clip se puede apreciar a la modelo subida en una bicicleta giratoria con muy poca ropa. Aunque no existen muchos detalles sobre esta competición, con el correr de los días se podrá ir conociendo más información sobre esta liga que inicia en abril y actualmente está en la búsqueda de modelos y árbitros. En redes sociales, la pareja del exboxeador también habló sobre esta posibilidad. ¿Quién quiere arbitrar nuestros partidos topless? Tal vez hagamos una especie de sorteo, dijo en una publicación reciente donde se le ve luciendo un traje de árbitro con tacones altos de cuero brillante. Gracias. 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 Gracias.